Hola Acordate moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mis notas soy extenso, a mi nadie me corrige En mis notas soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Él me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un chumo chica como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los carbonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los carbonales? Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Pa' que él también se ofenda Para que él también se ofenda, para que él también se ofenda Ahora me inviento la de él Me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, 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 se creía que de a mí, que de a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó cantar, le cayó la gota fría Al cabo en la compartía, y el tío le salió mal Al cabo en la merendía, y el tío le salió mal Cumbia Cumbia y Julio Iglesias Gracias Claudia Un placer cantar contigo como siempre Gracias por acompañarme en esa canción Cumbia Cumbia Cumbia